En el marco de su presierre de campaña que realizó el candidato a diputado local del Distrito 14 de la coalición por Oaxaca al frente, Daniel Constantino pidió a la ciudadanía el voto de confianza para este 1 de julio, pues augura un triunfo total resultado del gran trabajo que ha realizado durante la campaña electoral. 35 días ya de campaña, estamos a 5 días del cierre, del día ya 27 en donde se cierran las campañas y te puedo decir que el trabajo que hicimos o que hemos hecho durante estos 35 días de campaña ha sido extraordinario, el apoyo, la respuesta de la gente ha sido muy, muy, muy positiva, desde luego que hay reclamos, desde luego que hay exigencias por parte de la ciudadanía, pero también hay un involucramiento, hay un interés por conocer quiénes son sus candidatos y en ese sentido hemos ido rompiendo barreras, la gente está un tanto molesta, un tanto cansada porque las expectativas han sido muy grandes, los candidatos, candidatas han llegado, han prometido y no vuelven, esa es la constante, es el constante reclamo de la gente. Daniel Constantino es un destacado joven político emergido de la sociedad civil con 34 años de edad y con raíces oaxaqueñas, es licenciado en ciencias políticas por la Universidad de Roma, Italia, donde gracias a su esfuerzo consiguió una beca académica y ahora busca ser representante popular para proponer iniciativas útiles para Oaxaca y la sociedad. Sus ejes principales de campaña se basan en tener una visión de futuro, la cual girará en torno a sus cuatro ejes principales, entre ellos transparencia, seguridad, desarrollo sustentable y competitividad, factores para afianzar que a Oaxaca le vaya bien. Son cuatro ejes, uno que tiene que ver con transparencia dentro del Congreso precisamente, el buen juez por su casa empieza como dicen y tenemos que empezar a corregir los vicios y la opacidad en la que se maneja el Congreso. Segundo, tiene que ver con seguridad, hay que fortalecer y dignificar a la policía, debemos regresarle a la policía las herramientas necesarias y la dignidad necesaria para que hagan bien su trabajo. Tercero, desarrollo sustentable, la gente nos pide agua, la gente nos pide que resolvamos el tema de la basura en todas las colonias prácticamente. Hay muchos otros servicios básicos que no están cubiertos, pero agua y basura principalmente nos aqueja a todos los ciudadanos del distrito, a todos los ciudadanos de la ciudad de Oaxaca. Vamos a legislar precisamente para que los proyectos que tienen que ver con la resolución o con la solución de estas dos problemáticas se puedan terminar finalmente en las administraciones que están por venir. Y el último eje tiene que ver con competitividad y ahí le estamos entrando al tema de la generación de oportunidades para potenciar el talento joven de las nuevas generaciones sobre todo. Es importante brindarle a los jóvenes mayores oportunidades que puedan tener o que puedan contar con los recursos y las condiciones para poder desarrollar proyectos. El candidato dijo que en estos más de 30 días de recorrido ha despertado una gran expectativa entre la ciudadanía. Muestra de ello es la admiración y el respeto de sus miles de seguidores. Que la gente salga a votar primero que nada, que ejerza este derecho. Una, dos, que conozcan, que se den a la tarea de conocer a todos y cada uno de sus candidatos y candidatas. De todo lo que esté en juego es importante que revisen bien los perfiles y que salgan a votar con un criterio bien definido. No firmen cheques en blanco. Habemos candidatos que tenemos claridad de lo que se tiene que hacer allá adentro. Es importante que le den la oportunidad a los rostros nuevos, a los políticos que queremos, a los políticos jóvenes que queremos un cambio de fondo en Oaxaca y con visión de futuro. Muchas gracias a todos quienes me estuvieron acompañando durante estos días. Nos quedan cinco días más de recorridos en los que terminaremos de recorrer las 152 colonias que integran mi distrito y seguiremos convenciendo para que el primero de julio, con su voto, ganemos la elección y a Oaxaca le vaya bien. La coalición denominada por Oaxaca al Frente a la que pertenece está integrada por los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.